Caballero empezó a los 13 años apareciendo en comerciales de televisión. A los 19 años, formó parte del staff de modelos de R con R, programa conducido por Raúl Romero. En 2006, Caballero condujo el programa infantil Zombate, junto a Emilia Drago y Patty Wong. En 2007, luego de haber llevado talleres de teatro con los actores Leonardo Torres Vilar y Bruno Odar, Caballero protagonizó la miniserie La Fuerza Fénix de Frecuencia Latina. El mismo año fue elegida como imagen de Garnier Nutris de L'Oréal. En 2008, actuó en la telenovela Los Barriga. En 2009, fue elegida imagen de Elba Natura, marca de cosméticos naturales. Además, participó en el filme Motor y Motivo. En 2010, condujo el programa Mercado Negro por Panamericana Televisión, donde se mostraba cómo se realizan las campañas publicitarias y ventas de productos. En mayo de 2011 fue presentadora del evento Abriendo el Ojo Perú.